Vale, entonces si nosotros aquí tenemos eso, vamos a considerar que aquí está el positivo, negativo, positivo, negativo, aquí tenemos las mismas tensiones que el ejercicio anterior porque tenemos la misma relación de espiras, vale, tenemos la misma N1, N2 y N3 y tenemos la misma tensión de entrada, así que las tensiones en el secundario ya las conocemos, son exactamente las mismas que en el ejercicio anterior, vale, entonces en este ejercicio, si nosotros dibujamos con fuentes de tensión, aquí tendríamos un diodo que va así, vale, si nosotros tenemos este circuito, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros tenemos tensiones positivas, o sea, que V2 es positivo y V3 es positivo, estos van a intentar conducir en este sentido, para allá, ¿no? ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Que este diodo no conduce en ese sentido y este diodo tampoco conduce en ese sentido, o sea, cuando estamos con tensiones positivas no conduce nada, como bien habías dicho, vale, o sea, aquí no hay nada de conducción, ¿vale? Representa la caída de tensión en el R0, vale, aquí esto sería VR0, ¿vale? Bien, y después lo que tenemos es que cuando tenemos tensiones negativas, las corrientes que nosotros tenemos intentan ir en el sentido contrario, vale, y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que vas a estar conduciendo esta, ¿vale? Esta corriente, este diodo, va a subir por aquí y va a ir a la resistencia. Y va a ir por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir por aquí y no va a ir por el otro lado? Porque es un camino más corto, más sencillo. Porque es un camino en el que aquí, por ejemplo, vamos a tener menos Vp y aquí vamos a tener más Vp, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a tener mayor caída de tensión? ¿Aquí que tenemos el 0 voltios o va a ir por aquí? Claro, va a tener mayor caída de tensión cuando pasa por el otro diodo. Exacto. Entonces, vamos a tener realmente aquí, se va a provocar un cortocircuito. Realmente. Porque aquí realmente si esto lo consideramos, si este diodo lo consideramos como un diodo ideal, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener es que va a haber un cortocircuito entre esos dos, entre Vp y menos Vp, ¿vale? O sea, esto lo podemos pensar de distintas formas, ¿vale? Por un lado, bueno, es que esto va a petar. Realmente este circuito va a petar en el momento que estos empiecen a conducir, porque van a conducir a la vez. El diodo 1 y el diodo 2 van a conducir a la vez. Si son diodos ideales, lo que va a pasar es que vamos a tener cortocircuito total, ¿vale? Y entonces esas dos fuentes se van a cortocircuitar y lo que vamos a tener de caída de tensión no va a ser Vp, sino que lo que vamos a tener es 0 voltios, ¿vale? Porque se van a cortocircuitar entre ellos y la tensión que nos va a aparecer aquí en este punto intermedio realmente sería... Aquí va a ser 0 voltios siempre. O sea, no, en este punto va a ser 0 voltios. Porque aunque aquí tengamos una caída de tensión de 1 voltio y aquí tengamos otra caída de tensión de 1 voltio, eso quiere decir que para que esto empiece a conducir, la tensión de pico tiene que ser 1 voltio y esta tiene que ser 1 voltio. Pero con las caídas de tensión aquí nos va a aparecer 0, ¿vale? Aunque nosotros consideremos la caída de tensión en los diodos, aquí en este punto se van a compensar las dos y lo que vamos a tener es 0 voltios. Así que la tensión en la carga, en la R0, va a ser 0 todo el rato, ¿vale? Porque se van a compensar las tensiones de un lado con las del otro. Y entonces en el punto medio, aquí, van a salir 0 voltios. Y al tener de aquí 0 voltios y al tener 0 voltios, la carga por la resistencia nunca va a conducir nada. Vale, 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 claro, entonces aquí no está bien. Entonces en el siguiente, en el siguiente tampoco conduce nada. Esto lo vamos a ver simulado cómo funcionaría este circuito de una forma y el circuito del ejercicio anterior y este. Que al final yo creo que viendo las corrientes y demás cómo van, yo creo que es como mejor se ve. Esto no sé si teníamos transformado, mira, sí, tenemos hasta trafos y tal de... Vamos a ponerlo tal cual. Era 230 y en el otro lado, en el secundario, eran 10, ¿no? No sé si en este caso tengo que poner 20 porque creo que igual están las dos unidas, ¿vale? Dependiendo de lo que nos salga, vemos si tengo que subirlo o no, ¿vale? La señal esta es de 50 Hz y amplitud 200, no, 325, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Sí, claro, pero con el... Vale, vale, sí, sí, sí. Vale. Vale, no, tengo que conectar. En este caso no hay problema de conectar las dos tierras, ¿vale? Porque tenemos el trafo por medio y no tenemos problema. Vale, si nosotros nos fijamos en la tensión que tenemos aquí, a ver, tenemos que subirle el tiempo. ¿Por qué me está saliendo esto? Vale, nos estamos fijando en la tensión del secundario, ¿vale? Estos diodos no son ideales, ¿vale? Sí que tenemos que poner aquí en la relación del trafo tenemos que poner 20 espiras en el secundario porque aquí realmente nosotros estamos teniendo un... Realmente él nos lo divide ya en dos partes, 10 y 10, ¿vale? En las espiras del secundario. Vale, pero ahora ya sí que tenemos ya el mismo circuito que teníamos en el otro lado. Ya vemos aquí los 14 voltios aproximadamente, ¿vale? De pico. Y estamos viendo la señal. Bien, este trámite de aquí que no conduce realmente eso es porque estos son diodos reales, ¿vale? Son diodos reales de potencia, ¿vale? Por eso tampoco caen demasiada tensión. Pero bueno, esas zonas de no conducción aquí intermedias es por culpa de eso, ¿vale? Bien, entonces aquí lo que estamos viendo es eso. Realmente estamos viendo cómo funciona. Aquí no se ven muy bien las corrientes, ¿vale? Porque se las pinta muy claritas por culpa de que la corriente por el otro demanado es mucho mayor. ¿Vale? Pero se ve cuando conduce uno de los demanados y cuando conduce el otro, ¿vale? Y vemos cómo funciona esto perfectamente. Sí, es como... Eso es, ¿vale? Entonces, esta corriente no sé si la podemos hacer más pequeña de alguna forma. No sé, me hace igual. Este, no sé si puede cambiarse el coeficiente. Ah, sí, ya sé cómo podemos aumentar la corriente en el secundario. Vale, así ya se ve un poquito más. ¿Vale? Vemos cómo va por un lado y por el otro. ¿Vale? Y así vemos cómo van las dos corrientes. Y vemos cómo por este trozo del demanado del transformador no hay corriente todo el rato. O sea, cuando conduce ese circuito que tenemos ahí. ¿Vale? Bien. Pues ahora nos vamos a poner con el tema de el... Vamos a cambiar este diodo. ¿Vale? Vamos a ponerlo para que esté a la inversa. Y la vamos a poner hasta conducir. ¿Qué es lo que está pasando? Esto no conduce nunca. ¿Vale? Y cuando conduce, conduce en cortocircuito entre ellos. ¿Vale? O sea, lo que tenemos es un corto. ¿Vale? Si vemos la caída de tensión en la carga es cero todo el rato. ¿Vale? Lo que tenemos es un corto. ¿Vale? Ahí. Y si nos fijamos en las corrientes que van a aparecer aquí van a ser corrientes bastante altas. ¿Vale? Ahí está la corriente. ¿Vale? Bueno, tampoco son muy altas, pero bueno. El circuito tampoco lo he hecho. El diodo va a caer la tensión. Pero bueno. Básicamente es eso lo que vamos a tener. ¿Vale? Nosotros nos fijaríamos en la onda de tensión que tenemos aquí. Pues eso es lo que vamos a ver. Qué chulo, ¿eh? Vale. Bien, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. O sea, si nosotros tenemos así un circuito, directamente podemos poner que la corriente que va a ir por la carga va a ser cero, la tensión en la que está sometida la carga es cero y todo es cero. ¿Vale? Salvo la corriente, que sí que va a haber corriente entre los dos diodos. ¿Vale? Que ahí sí que vamos a tener un pico de corriente, pero que eso no lo van a marcar realmente las propiedades de esos diodos. Así que no nos lo van a preguntar. ¿Vale? Porque tenemos las ecuaciones reales de los diodos. Bien, el siguiente...